Ese mismo ánimo que nos dio el día 8 de... sábado 8 de diciembre, donde nuevamente ante el país y ante el mundo, asumió, vino desde Cuba, en su tratamiento, en pleno tratamiento, se vino para Venezuela para informarle a su pueblo, al pueblo que lo adora y al pueblo que él ama, para decirle lo que tenía. Y todavía estos señores de la oposición, pseudolíderes que se llaman ellos, dicen que el presidente no le ha hablado claro al país de lo que él tiene. Más claridad, imposible. Ah, lo que sí es un señor con toda la fuerza espiritual y con toda la fuerza de un pueblo para no abandonar la lucha ni aún a costa de su propia vida. Eso sí es cierto, y de eso nos sentimos orgullosos todos nosotros. Todos nos sentimos muy orgullosos. Realizó una campaña extraordinaria con todas las limitaciones, él mismo lo dijo. Y todos lo sabían. Y salieron lo que nosotros hemos llamado de alguna forma, y pidiéndole perdón a esto con quien los comparo, pero los hemos llamado los dragones de Comodo, que andan caminando, los dragones de Comodo son una especie todavía prehistórica que hay en algunas islas de Indonesia por allá, que andan caminando y deambulando y tienen el escuelga, una saliva, una baba pestilente y venenosa. Eso es parte de la oposición venezolana. Que no han podido salir del comandante ni por elecciones, ni por golpes de Estado, ni por intentos de magnicidio, y ahora creen que van a salir del comandante Chávez por la vía de una enfermedad. Señores, Chávez está en el corazón y en el alma de cada venezolano que lo adora y que lo ama. Y eso no lo pueden cambiar ustedes. No lo entienden. Ahí andan alborotados con la fecha del 10 de enero. Con la fecha del 10 de enero. Otra vez están equivocados. Lean bien. No se desesperen. Lean bien el artículo 231. Lean todos los artículos en nuestra Constitución que están allí escritos. Ah, que es lo que ellos quieren. Que es lo que, de verdad, abrigan. ¿Cuál es su esperanza? Que se instala la Asamblea Nacional y el 10 de enero, como no sabemos si va a estar, pero pudiera no estar el presidente Chávez, entonces el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia y llama en 30 días. Están pelados, oye. Están pelados, absolutamente pelados. No, no va a ocurrir eso, señores. Eso no va a ocurrir. Porque no es... Hugo Chávez. Reelecto, ratificado y en el corazón de cada uno de los venezolanos. Entonces no estén abrigando esperanza. Que el 10 de enero, al no estar el presidente, entonces el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea va a asumir. Se equivocaron, señores. No es por esa vía que ustedes creen que van a llegar al poder. No. No, no, no. Y no. Y no porque primero no es legal, no es constitucional y no es lo que el pueblo decidió el 7 de octubre, que dijo que su presidente se llamaba Hugo Chávez. Y la voluntad del pueblo debe respetarse. Debe respetarse. Y ahí es donde confunden al pueblo, ¿verdad? Ahí es donde confunden y creen que van a manipular a nuestra Fuerza Armada. Y se van para los canales de televisión. Lean bien su artículo. Léanlo bien. Este no es el pueblo del 27 de febrero del año 89. No. Que salió a la calle y lo masacraron. No. Este es un pueblo que reclama sus derechos y sabe cómo reclamar esa constitución. Se la ha leído más al pueblo que a los pseudolíderes de la oposición.